Me trae de una lesapo tranca fina De andar gracioso y de mirada altiva Ancha de ananjas y muy presumida Y aunque esa arisca yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que esperar Por eso me gustas, por orgullosa y bonita Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y si relincha yo la tengo que tomar Y si relincha yo la tengo que besar